Y en más información, la Dirección de Migración y Extranjería espera un flujo de personas tanto de entrada como de salida de 850 mil personas, esto durante la siguiente semana. Se espera que la semana entre el 24 y 31 de diciembre se incrementen las entradas y salidas de las personas por las diferentes fronteras del país. Las autoridades de migración ya se están preparando para agilizar los procesos y atender la demanda. Tenemos un cálculo de más o menos 850 mil registros migratorios entre entrada y salida durante esta temporada navideña. Acordémonos que en Guatemala, que es la frontera por donde más salen, ahora contamos con el paso ágil, es decir, con un solo registro a un lado de la frontera. Las autoridades de migración y extranjería también anunciaron al público los horarios en que estarán prestando el servicio. Así que tómelo en cuenta si usted desea salir del país, qué necesita hacer, sobre todo si tiene menores de edad. Las fronteras están abiertas las 24 horas, los 365 días del año. Y luego vamos a trabajar en las sucursales para emitir pasaporte los días 26, 27 y 28 de diciembre. El permiso es por cada salida. Es decir, ahí tiene que decir para dónde va, con quién va y cuánto tiempo. Para evitar congestionamiento durante los procesos migratorios en las fronteras, es importante que usted haga conciencia de los documentos que lleva. Porque a veces uno no sabe que se va así para las fronteras y los regresan porque falta algún documento. Sería bueno que mejor lo informaran. Las diferentes oficinas de migración están trabajando de manera normal y sin ningún inconveniente. Así lo confirmó este ciudadano proveniente de Mozambique, África, quien manifestó que llegó a hacer sus trámites sin ningún atraso. Ha sido bastante rápido. Realmente la respuesta de la dirección de migración ha sido muy excelente. Yo digo muy excelente porque en ese periodo que he estado aquí, lo que he tardado yo fue en reunir mi documentación. El precio del pasaporte, ya sea por primera vez o renovación, es de 12 dólares. Esto aplica para niños y adultos. Erika Calles, TCS Noticias.